Tuve ganas de verte muy cerca y te vine a buscar Yo sé bien que perdí la partida, yo sé bien que humillaste mi amor Pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a rogar Que vuelva, que vuelva tan solo una vez Pero que vuelva, mi cielo Yo vengo a pedirte perdón para que vuelvas Si quieres mi vida, mi vida te doy ¿Qué más da que la gente nos diga? Conozco a los dos Que vuelva, que vuelva tan solo una vez Pero que vuelva, mi cielo Yo vengo a pedirte perdón para que vuelvas Si quieres mi vida, mi vida te doy ¿Qué más da que la gente nos diga? Conozco a los dos ¿Qué más da que la gente nos diga? 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 ¿Qué más da que la gente nos diga?